Presentamos, entrevista. ¿Qué panorama le espera al país con los dos candidatos a la presidencia de la República para las próximas elecciones y a futuro? ¿Qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista político? Bueno, el panorama no es halagador, evidentemente, para ninguno de los dos candidatos. Más allá de una profunda crisis económica que se presentaba antes de la pandemia y se agravó con la pandemia, tenemos pues la situación sanitaria de los ecuatorianos, que no basta con proveerse las vacunas suficientes, sino además se necesita generar una red hospitalaria contingente a la ya existente para poder tener un plan B, un plan contingente, en el evento de un rebrote. Lo que no hizo el gobierno luego de tener un año de la pandemia, un año en el que ya debieron haber tenido cifras o resultados o muestreos o algo, y construir un hospital que permita recibir a las personas que vuelvan a contagiarse. El panorama, insisto, no es halagador, sin embargo, dependiendo de los perfiles de cada uno de los candidatos y de las propuestas, sean estas serias o no, el pueblo debe elegir la opción que más se perfile para el futuro del país. Sin duda alguna estamos, o sea, la prioridad A1 es el tema de la vacunación, porque sin salud no hay trabajo, y sin trabajo no hay desarrollo, ni crecimiento, ni generación de empleo en definitiva. Claro, la prioridad número uno en el presupuesto del 2021 para el 4 de mayo en adelante debe ser conseguir las vacunas necesarias. Como usted bien dice, si es que no hay salud no hay nada. Y pues el próximo presidente de la República debe trazar un plan de vacunación a mediano y largo plazo, obviamente abarcando a las personas que merecen ser vacunadas en primera línea. El candidato Arauz anunció en el debate que iba a vacunar también a los docentes, y a los docentes lo van a incluir en esta primera línea, porque era necesario que ellos cuenten con la vacunación, para así regresar las clases a presencial físico. Entonces, en la agenda del nuevo candidato o el nuevo presidente debe establecerse como prioridad la vacunación, y de allí que luego se articulen las demás necesidades que todas son emergentes en el Ecuador. Como la generación de empleo, que ese es el otro tema que me imagino deben de tener claramente el objetivo, porque con la pandemia se ahondó más la crisis del desempleo en el Ecuador. Por supuesto, es que tenemos dos posturas, Javier. Una postura ofrece reactivar la economía en los primeros 100 días, obviamente no es fácil, no es fácil la situación que van a enfrentar, pero que ofrece hacerlo con varios mecanismos innovadores, como por ejemplo el otorgamiento de los mil dólares a un millón de familias, y por otro lado está la postura del otro candidato que establece que va a subir el salario básico a 500 dólares mensuales, lo cual significa un incremento del 25% al salario, pero que ya vos, desde los sectores empresariales, han dicho que es una locura. Incluso el mismo Javier Herbas, que ahora lo apoya, dijo en la primera vuelta que era una propuesta demagógica. Entonces estamos frente a dos modelos económicos, frente a dos propuestas económicas que ya cada quien elegirá de acuerdo a su conveniencia, pero lo importante es que el pueblo elija a la opción que le asegure a él, al votante, trabajo, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Y luchar contra la corrupción, porque ese es el otro tema. Fíjese usted que en todo este proceso de la crisis sanitaria y la pandemia, tantos funcionarios involucrados con los insumos que se necesitaban de manera urgente, sin embargo hicieron de las suyas. Miren, la corrupción es un mal endémico en el Ecuador. Pero hay que combatirlo. Es una sociedad, no, por supuesto, pero es una sociedad que lastimosamente tolera la corrupción cuando el corrupto es simpático y cuestiona la corrupción cuando el corrupto no la conviene. Pero la corrupción, sea de donde venga, debe ser criticada, debe ser cuestionada, debe ser juzgada y debe ser sancionada. No podemos tolerar a ningún corrupto más en la política porque no solamente que genera un mal precedente para todos los que vienen atrás, genera un mal precedente a la niñez y a la adolescencia ecuatoriana, sino que nos está robando. El dinero que se llevan en sobreprecios o que se llevan de cualquier forma, lo que hace es restar capacidad de compra o capacidad de inversión para las obras que el pueblo ecuatoriano necesita. Pero en este periodo, desde marzo del 2020 hasta ahora, lastimosamente parece que la pandemia sacó lo peor de los funcionarios que trabajan para Lenín Moreno o para el gobierno de Lenín Moreno. No solamente se sobrepreció fundas para cadáveres, se sobrepreciaron kits alimenticios y ni de qué hablar del tema de los repartos de hospitales ni de las vacunas VIP. Entonces, vivimos en un momento de convulsión política por la corrupción, vivimos un momento muy terrible de desesperanza por el gobierno ausente que tenemos y parece ser que el único bálsamo que puede sanar esas heridas se va a dar el 11 de abril con la elección de un nuevo gobierno que esperemos sea un gobierno totalmente distante al que ha gobernado en los últimos partidos. Y que no es fácil sacar adelante al país porque no solamente están estos problemas, el de la crisis sanitaria, la generación de empleo, la corrupción, sino también darle credibilidad para institucionalizar al país y generar gobernabilidad que es fundamental en cualquier nación del mundo. A partir del 7 veces sí se perdió o se comenzó a perder la institucionalidad en el Ecuador. Lastimosamente, hay que ser autocrítico en esto, se le dio una patente de Corsa terrible a Trujillo, lo cual permitió muchas cosas que hoy lamentamos. Entonces, es función primordial de la nueva Asamblea Nacional que el 14 de mayo estará en funciones, poner la casa en orden nuevamente. Buscar a través de los mecanismos que tiene establecidos en la ley, cómo ir apretando las tuercas, que lastimosamente se encuentran sueltas, e ir enderezando el rumbo del Estado. El país no puede vivir más con un contralor puesto, ni siquiera puesto, un contralor que ha usurpado su cargo, con una fiscalía que únicamente investiga casos políticos de opositores, con organismos de control que no sirven para nada. el país necesita regresar al rumbo y retomar su institucionalidad. Abogado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A usted, Javier, buen día. Muchas gracias. Gracias. El abogado Pedro Moreira, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Una pausa. Gracias.